¡Suscríbete al canal! ¡Ahorita! Para saluditos, estaremos transmitiendo en vivo, ¿ya? Así que ¡currrrrrrr al Face! ¡Vamos, vamos, rapidito! ¡Solo para saluditos! ¡Solo para saludos, ya! ¡Solo para saludos! Ahí nos puedes escribir, ahí nos puedes tipear. Y a Brian Fernando, ¡qué gusto saludarle, Brian! Saludos a toda la familia de Huaraca, Cajamarca. ¡Huaraca, Cajamarca! Esto es en Gima. Saludos para la gente linda de Gima. ¿Qué más tenemos? ¡El Chiquis! ¡Hola, Chiquis! ¡Qué gusto! Para Liz Villa, para Marcelito Loja, para José Luis Varegas. ¡El duro! ¿Qué dice José Luis? Ah, allá pues por el sector, más o menos, ¿de dónde? De la subida a la chicha huevona. Ah, saludos especiales para George Pucci. ¡Qué gusto! Un saludo especial para la gente de Lazareto. ¡Qué lindo, Lazareto! Ah, la gente, Fafián Carchipulla, dice bonito, acá en Nueva York. Ah, para mi linda gente que está con nosotros en el Cantón San Fernando. Para Diego Loja y para Mario Chacón. ¿Cómo estamos? ¡Buenos días! En el Facebook estamos con los saluditos. Ah, Arturito Peñalosa, buenos días. Carlitos Hualpa, ¿cómo está Carlitos? A Susanita Méndez, buenos días. Un abrazo desde Nueva York, dice bonito. Para toda la gente linda que está con usted acá en el área triestatal. ¡Qué chévere! Desde New Jersey, para la familia Torres Tucci. Un saludo cordial a la familia Torres Tucci. Para Jorge Andrade, para Manolito Morocho, para toda la gente linda de Ricaurta. La familia Ojeda, dice bonito. Juli Arpi, para Raúl Domínguez, buenos días. Juan Carlos Sigüenza, ¿qué dice Juan Carlitos? En San Fernando, la familia Sigüenza Morocho, qué gusto. Y Ismael Chacha, la familia Peralta. Un abrazo, gracias por su like. Gracias por todos esos likes a través de 961. Ahí en la página, denle like, denle like. Vamos a llegar a los 400.000 seguidores. Vea, 400.000 seguidores en la página de la Suprema Estación. Bueno, Pati, un saludo para ti, para la familia Fajardo. Bonito para Ortiz, para la familia Ortiz, dice. A mis abuelitos, a mis padres desde Guayaquil. Juan Rigoberto, a la familia Espinosa, en Tutupal y Chico. Mayra Maldonado, Marilandi, saludos para Daniela Vázquez. Hola, Danielita, buenos días. Eso, qué lindo, gracias. Dios la bendiga a usted también, Mayris. En aula, para Rocío Morocho. ¿Cómo está, Rocío? Saludos para Raúl Domínguez, allá en Nueva York, la familia Domínguez. Messi, Coronel, Marquito Atacuri. Para Santiago Guayas, vea. Ahí está Marco Guayas, qué gusto. Saludos para los nietos, Dani y Elías. Luchito Guamán, ¿qué dice Luchito? Un abrazo especial. Luchito Arias, allá en el mercado 3 de noviembre. Saludos especiales, allá toda la gente del mercado 3 de noviembre. Cristina Redrován, saludos para Belén Rubio, qué gusto. Joven Moscoso, en el mercado 3 de noviembre. Nelson, qué gusto saludarte, hermano. Elizabeth Rivera, Casetillo, Jenny Castillo, dice. Para Santiago Barca, Mari Salazar. Hola, Marisita, qué gusto. Buenos días, monito, dice. Le escuchamos acá en Yunguilla, cerca Loma. Jorge Tepán, Reinaldo Calle, solo en el Facebook. Ahí estamos recibiendo ahorita los mensajes, los saludos. Escríbanos, escríbanos. Y también al 0999-961-961. Barco Antonio Villa, qué gusto. A la familia y a la flaquita Lulú en Estados Unidos. Rodrigo Sucunota, Dianita Saula, qué gusto. Yoli Cordero, bonito. La familia Rodríguez Cordero, desde Guapán. Samita Álvarez, qué gusto, Sammy. Pao Pachi, para la Pachi Pérez. Saludos, Pachita. Hola, Sonia Guamán, desde Chicago. La familia Guamán Villavicencio. Hola, Solita. ¿Cómo estamos? Alexander Méndez, qué gusto, Alexander. Un saludo para Flor Castillo, para Ángeles Loja. Bonito para mis sobrinos en los Estados Unidos. Marcelo Clever y Danilo Loja. Rosita Inga, María Rodas. Hola, Mariquita. José Fernando Quituisaca, de parte de la familia. Quituisaca León, desde la río Upano y Ayapungo, sector del Banco de la Vivienda en Totoracocha. Saludos, Dieguito Lucero. Casandrita López, Caripaute. Hola, Ítalo Maya. Saludos para la gente de Radio Taxi Transvista. Raúl Dele, hola, buenos días. Darío Javier Cabrera, qué gusto. Jorjito Tepán, buena música, bonito. Jorjito Adrián Godoy, Anita Barrera. Todos los oyentes de Bulac, mono, no se olvide, ¿ah? Valentina González, Maggie Churio. Humbertito Cusco, ¿cómo está Humberto? Feliz domingo, ¿no? Feliz sábado, a veces, ¿ah? Ah, ya que mañana hacemos deporte. Dice, muy bien, Marianita Buri. Saludos para usted también, bonito. De saludando a mi familia en Ecuador, Marianita, gracias. Para Janet Pozo, saludos. Raúl Dele, saludos para Villápolis. Anita Guanucunga. Marcia Zucitana, hola. Brian Macas, dice, para Carlitos Macas y Carmen Peralta. Buenos días, Servio Jiménez, qué gusto. Luis Guamán, Luchito. Ahí está prendidito, mi rey, ¿cómo estamos, ah? Anita La Osita Ramón, qué gusto, Anita. Para Raúl Dele, dice, a la gente en Minneapolis, bueno, no se olvide, Coaminépolis también, ¿ah? María Pulgarín. Rosita, saludos para usted, ¿ah? Oscar Cabrera, también, Angelito Romero. Para Fernando Gimicura, dice, bonito, no se olvide, ¿ah? Yolandita Becerra, buenos días, bendiciones. Julio Molina. Ortiz, qué dice la familia Ortiz para mi hijo. Joffre Ortiz y Emiliano Ortiz, ¿ah? Sí, Zapatino. Buen sábado, mono. José Luis Silva, Livia Casco, María Morales, ¿cómo vamos? María Jadar, a full en Totoracocha, Miriam Samaniego, hola, Miriam. Una de Polivio, Mallorca, nos pide por acá Cecilita, en Canadá, buenos días. Jimenita Córdoba, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Claudito Balareso, Bairita Maldonado, en Estados Unidos, bonito. Para mi esposo, Mike Durán. Pablito Andrés Junio, saludos, bonito, desde Susudel. Graciela Reynoso, Patricio Roberto. Saludos para Remigio Ayora, desde New Jersey, la familia Ayora. Darío Javier Cabrera, ¿cómo está Darío? Saludos para la gente ahí en la Universidad Estatal, aquí le estamos viendo bonito, ¿ah? Chévere, gracias mi rey. Rafa Pende, para la familia de Don Franklin Muela. Hola, bonito, para toda mi familia. Y en especial, Oscar y Ruth, el saludo ahí para la cumplayera que se llama Marlene Toral, de parte de su hijo. Willow Junior, Juan Pablo Jara, qué lindo. Saludos, saludos para Riobamba. El Guayaquil dice, a la familia Valente, 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 Villamarín, ¿ah? Villamarín Cobo, de parte de Joaquín Valente. Saludos, Orlandito Ramón, desde Nabón. Narcisita Maza, saludos especiales para Rafa Méndez. Hola, Rafita. Y la Católica, Cecilita Naula. Jessica Quintuña, ¿cómo estamos? Servio Jiménez, desde Nueva York. La familia Jiménez en la Bombosco. Angelito Zucunota, saludos. Lindo fin de semana para ustedes también. Bueno, vamos a continuar, Steven. Hola, en San Fernando. Y su saludo para Ardesto Urbina. Gracias, Vivianita Montaño. Y ahí están ya los saluditos para que vean que estamos tratando de complacerles a todos ustedes, amigos, a través de nuestra página en los Estados Unidos. Un saludo cordialísimo a la gente de Quito, a la gente de Guayaquil, de Ambato, de Riobamba, que radica en el exterior. Un abrazo de verdad para ustedes. Con todo el cariño del mundo desde aquí, desde Cuenca, la Suprema Estación nos pidieron el diablo, anda suelto. Aquí estoy. Me siento enfermo. Eso. Muy alerta. Muy alerta. Busca de un mes. Vamos a suspender la transmisión en Facebook para no tener inconvenientes con la...